La demanda de billetes y monedas de los mexicanos se elevó en 21.460 millones de pesos en la semana que terminó el 15 de mayo, por lo que la preferencia por mantener y usar el efectivo en la economía alcanzó su nivel más alto de la historia, al ubicarse en 1.830.043 millones de pesos, reportó el Banco de México. El analista económico Rodolfo Navarrete explicó que normalmente cuando hay desastres naturales y problemas como esta emergencia sanitaria, la gente prefiere tener dinero en mano que hacer operaciones con tarjeta de crédito. Otro factor puede deberse al programa que inició el Banco de México en apoyo a la liquidez para los mercados y a los usuarios de los bancos, apoyos del Instituto Central que se canalizan por medio de las instituciones financieras.